Buenas tardes. Esta fue la última lámina que vimos. Estábamos hablando de los pernos cables y cómo las planchuelas son accesorios importantes, ¿cierto? Para poder fijar la malla especialmente y para también oponerse a la resistencia natural que tiene la roca de querer salir, ¿cierto? Hacia la labor. Entonces, la función de los pernos en general, no solamente los pernos cables, es distribuir la carga de tensión del perno hacia el interior de la masa rocosa. Entonces, lo que yo estoy haciendo es cargando, ¿cierto? Oponiéndome a la fuerza natural que quiere botar el perno, ¿cierto? Que quiere echar abajo, ¿cierto? Esa zona propensa a caerse. Porque la roca siempre va a buscar rellenar el espacio hueco. Entonces, lo que hace el perno justamente es contrarrestar esa fuerza. Y yo, al apretar la planchuela, hago eso. Contrarresto, ¿cierto? Por eso dice que la función de los pernos es distribuir la carga de tensión del perno hacia el interior de la masa rocosa. Forma un área de presión constituyendo un arco resistivo alrededor de la galería. Forma un área de presión, que es el área que está dibujada ahí como una elipsoide constituyendo, como una elipse, perdón, constituyendo un arco resistivo alrededor de la galería. Aquí vemos como los elipses se están traslapando, eso es lo ideal. Que se traslapen. Porque esta zona podría estar por lo menos a caer. ¿Ya? No sé, ahí hubo mucho espaciamiento. Lo ideal es que se traslapen. Ya que eso va a depender de cuántos pernos, ¿cierto? Tenga que colocar para sostener lo que ustedes saben que es el área descomprimida. O también llamada zona perturbada. O área perturbada. En la parte de abajo no me no me hago problema, ¿cierto? Porque esta parte no me no me significa ningún problema porque la gravedad apunta hacia abajo. Pero toda esta área que tiende a caer tengo que sostenerla, en este caso, con pernos que se oponen a la fuerza de gravedad que se oponen a la a la presión que ejerce la roca sobre esta zona descomprimida. No sé, lo ideal es que se traslapen como le dije y que sea una cosa así. No que queden estos espacios casi como que este espacio estuviera casi sin sujeción. O sea, aquí habría una propensión a que esta roca pueda caer ahí. O sea, yo debo poner tantos pernos como sea necesario de acuerdo a una clasificación geomecánica o si es que calcule, por ejemplo, el tonelaje que tengo que sostener debo dividirlo por el número de toneladas que soporta cada perno a la tracción y agregarle un factor de seguridad. Si me dice que con ocho pernos estoy listo yo podría poner nueve o diez, ¿cierto? para asegurar la sujeción de esa zona. Ahora esto cambia cuando hay eventos sísmicos como le dije porque todo lo que estamos viendo es estático pero si hay eventos sísmicos por ejemplo si aquí estamos en un panel y se produce una fractura acá esta fractura va a generar ondas de presión, ¿cierto? ondas mecánicas que van a llegar aquí hasta la labor y posteriormente se van a reflejar que van a llegar al aire acá y eso hace que se reflejen y esas ondas de tracción si la energía es mayor que la resistencia a tracción de cada perno se va a producir un estallido de roca ¿ya? y va a salir material proyectado hacia el interior ¿ya? porque yo con estas ondas que se reflejan voy a tensionar la roca tensionarla y eso pueda ser ¿cierto? así que la la resistencia a la roca incluyendo los pernos es menor se va a producir una proyección de material rocoso y eso es lo que le llamamos estallido de roca por eso se fortifica lo más seguro posible en las zonas propensas a estallidos de roca que son zonas explotadas por panel cating generalmente ¿ya? minas profundas y explotación ya sea por sub-level cating o panel cating ahí vemos como estamos soportando una cuña la cuña se forma a partir de dos fracturas ¿cierto? una fractura que va así y otra así que se cruza las dos fracturas al cruzar se cortan esa zona de la roca ¿cierto? y que seguramente está adherida solamente por la presión y por no sé por una especie de material tipo cemento que ha podido penetrar la la fractura pero literalmente está a punto de caer entonces por eso ahí muestran varios pernos ¿cierto? que están soportando esa cuña seis pernos entonces doble B representa el peso de la cuña ¿cierto? donde el peso ahí aparece como doble B va a ser igual a la masa de la cuña por la aceleración de gravedad y la masa la obtengo conociendo la densidad de la roca ¿cierto? tengo que la densidad de la roca va a ser un valor conocido va a ser igual a la masa de la roca partido por su volumen el volumen lo puedo obtener ¿cierto? porque tengo una especie de triángulo así y el largo va a ser el largo que yo quiera fortificar la cuña que son diez, veinte metros pongamos que estoy pensando en diez metros ¿ya? diez metros para allá tengo ese triángulo ¿cierto? calcule esa área la multiplico por el largo que son los diez metros ¿cierto? con eso obtengo un volumen entonces voy a tener el volumen y voy a tener la densidad que se supone que un valor conocido si no la tengo yo sé que la densidad en las minas metálicas variante dos coma dos a dos coma cinco toneladas en metro cúbico ¿ya? sumamos que el volumen nos da ese triángulo multiplicado por el largo de diez metros de labor ¿ya? sumamos que esa cuña corre a lo largo de la labor entonces voy a fortificar diez metros de cuña voy a considerar ese peso ¿cierto? para fortificar entonces supongamos que ese triángulo imaginémonos que ese triángulo tiene una altura ahí vamos a considerar esa altura ¿cierto? ¿cuánto tendrá esa altura? un metro puede ser entonces el triángulo es base por altura partido por dos eso sería este puro trozo del triángulo ¿ya? este puro trozo de acá o el de acá dependiendo qué catito ocupe entonces la base la base la tengo que considerar este puro trámono porque no puedo considerar todo el largo ¿por qué? porque la altura la tengo acá no la tengo como si como la mayoría de los casos la tengo acá ¿cierto? la mayoría de los casos tengo la altura acá pero en este caso la tengo al medio otro sería que considerara una de estas como altura eso es más fácil entonces si considero no esa que está ahí en medio puedo considerar esta como altura si considero eso como altura deben ser unos dos metros ¿cierto? por decir algo no tengo las dimensiones de la labor dos metros por la base dos metros por la base que sería esta si considero eso y eso generalmente la base y la altura son perpendiculares así que si esta es la altura la base debería ser esta no esta que está aquí abajo sería la hipotenusa ¿verdad? no se me queda base por altura si esto mide dos y este es es mayor todavía debe ser de dos coma cinco por darle un valor partido por dos ¿ya? entonces tengo arriba cinco ¿cierto? y do por dos me da dos coma cinco metros cúbicos perdón dos coma cinco metros cuadrados acá pulando un área dos coma cinco metros cuadrados ¿ya? yo me estoy dando esos valores porque no tengo las dimensiones de la labor ya es un ejemplo de cómo se podría desarrollar un problema así entonces ahora lo multiplico por el largo suponiendo que mantienen las mismas condiciones de área esa cuña entonces vamos a considerar un largo de diez metros por lo tanto voy a tener veinticinco metros cúbicos ¿cierto? dos coma cinco por diez son veinticinco metros cúbicos de roca que tiene una densidad ¿cierto? que yo me voy a dar y así que la densidad varía en esos valores voy a darme el valor dos coma cuatro con el A ¿cierto? partido por metro cúbico entonces tengo que la densidad es igual a la masa partido por el volumen entonces la la masa va a ser densidad por volumen entonces aquí tengo el volumen y eso lo multiplico por la densidad que sería dos coma cuatro ¿cierto? con el A metro cúbico se me van los metros cúbicos ¿cierto? me queda tonelada entonces tengo dos punto cuatro por veinticinco y eso me da sesenta entonces tengo que la masa de esa cuña considerando una densidad esa va a ser de sesenta toneladas ¿ya? para soportar tengo que considerar pernos más largos o sea que crucen la cuña ¿ya? este está soportando poco siempre debería ser más largo incluso lo ideal es que por lo menos estén soportando a lo menos un metro en la roca firme este tiene poca poco soporte en la roca firme entonces ¿cuánto soporta cada perno? vimos varios resistencia a la tracción vamos a considerar pernos lechados que soportan más tiene una resistencia de dieciocho toneladas resistencia a la tracción dieciocho toneladas ¿ya? entonces la sesenta la divido por dieciocho ¿cierto? los sesenta ¿cierto? lo divido por dieciocho me va a dar el número de pernos que necesito colocar no estoy considerando factores de seguridad ahí me queda sesenta me da tres coma tres tres coma tres pernos o sea ¿cuántos pernos debo colocar? si me aparece tres coma tres acá cuatro o cinco cuatro ¿cierto? cuatro mínimo ya y si quiero agregar eh un factor de seguridad puedo colocar cinco pernos entonces me va a quedar cuatro divido por cinco por cinco eso de agregar eh apliqué un factor de seguridad de uno coma dos y me da cinco pernos ¿ya? entonces en esa cuña que dimos me da voy a colocar cinco pernos considerando factor de seguridad de uno coma dos uno, dos, tres, cuatro cinco, seis bueno va a quedar algo parecido a lo que está ahí con la diferencia que a mí me dio cinco pernos eso es un dibujo nomás pues no crean que fue el cálculo que yo hice yo hice el cálculo para eh saber cuántos pernos debía colocar considerando que cada perno resiste dieciocho toneladas como resistencia a la tracción ya con cuatro estoy soportando más de lo que resiste cada perno y ya con cinco estoy agregando un factor de seguridad ¿ya? algo así se hace este trabajo pero bueno así que tenemos propuestas por el Cude Barton propuestas por el Rock Mass Rating y propuestas por la tasa de Lauchy Laucher perdón tasa de Laucher y tasa de Bienowski que al cruzarse ¿cierto? nos dan propuestas de fortificación entonces son formas ¿cierto? para lograr saber cuál sería la fortificación idónea para un cuña ahí tenemos otra cuña que está inclinada ¿cierto? aquí el peso como está ahí es doble ¿cierto? pero esa doble se separa en una en una ¿cómo se dice? una variable que va por la abscisa y una variable que va por la ordenada ¿ya? ese mismo doble tiene una una componente por la abscisa por eso se ocupa el coseno y una componente por la ordenada ¿ya? entonces si se dan cuenta ustedes la de la ordenada es mayor que la de la abscisa hay una fuerza que me está llevando la roca hacia acá pero esta es más grande tiene una mayor magnitud por lo tanto la roca va a tender a deslizarse ¿cierto? se va a tender a deslizar porque esta variante es mayor que esta esta este vector tiene una mayor magnitud que este por lo tanto va a tender a deslizarse la roca de esta manera y siguiendo obviamente ese lado de la fractura si se dan cuenta es paralela a ese lado de la fractura aquí se hace lo mismo ¿cierto? tengo que saber cuál es la masa y dividirlo por la resistencia a la atracción de cada perno que sea capaz de resistir esa cuña y como le digo el perno tiene que a lo menos estar puesto en la zona ahí estoy considerando esta zona como que está ahí esa sería la zona comprimida o la zona no afecta ¿cierto? por la tronadura en este caso aquí tienen una zona más grande aquí también ¿cierto? entonces esa es la zona que está soportando realmente el macizo rocoso que está en la zona descomprimida que sería esa cuña no sé si me explico lo que estoy diciendo recuerden ustedes que es como un cilindro de roca que está soportando cada cada perno ¿cierto? ahí también estoy soportando ese perno lo que pasa es que esa parte está suelta ¿ya? voy a dibujarlo con rojo mejor entonces si me dio el cálculo que hicimos antes consideremos que nos dio tres pernos y yo le puse cuatro para mayor seguridad entonces cada perno está soportando como un cilindro de roca ¿cierto? ¿cierto? pero la parte que realmente está soportando es esta ¿cierto? esa parte es la que está en la zona comprimida y esa está soportando este tramo que está en la zona descomprimida sería este este otro tramo lo mismo acá esa es la parte que está anclada en la zona comprimida porque la zona no afecta por la tronadura y la perforación estoy suponiendo que está después de la fractura ¿ya? yo la estoy suponiendo porque no me dice tampoco el problema entonces la zona roja está soportando la zona café esa es la lógica que se aplica ¿ya? se dan cuenta un perno soporta hasta la mitad y el otro perno hasta la otra mitad aquí lo mismo ¿cierto? entonces esta zona que está acá se supone que es la zona firme yo estoy suponiendo que esa es la zona firme tiene que estar el perno por lo menos anclado un metro ¿cierto? en la zona firme para que pueda dar soporte a la zona que está suelta que es la zona que está ahí como cuña y dibujen café ¿cierto? ¿cierto? ¿alguna duda chiquillo respecto a eso? ¿dudas? ¿preguntas? ¿alguna duda la próxima prueba es la tercera de diciembre 13 de diciembre ya por si acaso les recuerdo mismo operan el 7 no sé cuántos días voy a tener de licencia seguramente voy a hacer clase hasta el día lunes lunes 6 de diciembre ¿ya? esa es la última clase lunes 6 de diciembre el martes me operan no sé cuánto tiempo me voy a dar de ¿cómo se llama? licencia como convalesciente pero la prueba no creo que tenga problema para darla porque va a ser el lunes 13 no yo creo que no habría problema de correr esa prueba por los otros cursos seguramente la voy a tener que correr porque la tengo el 7 y el 9 de diciembre pero con ustedes no ¿ya? cualquier cosa la voy a comunicar por el aula para que estén atentos yo profe ya sigamos con esto ahí tenemos algo que no es una cuña son estratos ¿cierto? están unidos ¿cierto? en toda esa zona aquí quieren no quieren sacar todas las no quieren sacar toda esta área como la mayoría de los túneles quieren soportar eso estos estratos en general están unidos ahí ya pero como unidos naturalmente no es que haya pernos ni nadie pero de todas maneras como le saqué toda esta roca de soporte hay que asegurarse que no vayan a caer entonces aquí cada perno tiene un área de influencia que sería por ejemplo ese perno tiene esa área de influencia lo mismo que hemos hecho siempre ¿cierto? entonces aquí lo que tengo que colocar es suficientes pernos como para soportar las distintas áreas de influencia si yo considero que esto por ejemplo pesa no sé cuántos metros consiguere para allá se hace el mismo cálculo se calcula esa área ¿ya? para hacerla más más fácil yo puedo calcular un área rectangular ¿cierto? sumarle esos trozos que no también tengo que soportar y si se dan cuenta también tengo que soportar esa roca que está ahí en los lados ¿cierto? entonces hago el área rectangular y la multiplico por el largo que quiero soportar así me va a dar un área rectangular que es más fácil de calcular entonces esta área la multiplico por los metros que voy a fortificar me va a dar un volumen eso lo multiplico por la densidad y me va a dar una masa teniendo la masa teniendo la masa lo tengo que dividir ¿cierto? por los pernos que estoy utilizando estoy utilizando por ejemplo pernos split set tengo que considerar que cada perno resiste nueve toneladas no se divide por nueve ¿cierto? la masa que me dio en toneladas del área esa rectangular multiplicado por los metros que voy a fortificar me va a dar toneladas ¿cierto? porque voy a multiplicar la densidad por el volumen que obtuve que es el área esa rectangular que se puede dibujar multiplicado por los metros ¿cierto? lineales de túnel entonces lo que le el ejemplo que les di es que yo me doy por ejemplo que tengo que soportar todo eso por ejemplo ¿ya? todo eso que está ahí entonces yo me doy un rectángulo que tengo que soportar ¿ya? entonces con eso yo calculo ¿qué cosa? el área esta después lo multiplico por el largo hasta donde quiero soportar esa zona de estratos considerando que llega hasta ahí ¿cierto? y eso me da un volumen y eso multiplicado por la densidad me da el tonelaje y ese tonelaje lo divido por los pernos que voy a usar si voy a usar pernos lechados lo digo por 18 toneladas si voy a usar pernos split set por 9 toneladas lo importante es estar seguro que los pernos sean capaces de llegar a la zona firme la zona firme porque tienen que estar anclados en zona firme zona no perturbada como dicen algunos libros o como me lo enseñaron a mí como zona comprimida la zona no perturbada se llama zona comprimida la zona perturbada es la zona que tengo que fortificar en caso que sea necesario si la roca no es autosoportante debo fortificar la zona descomprimida yo creo que la zona descomprimida en esta en esta en esta área ¿cierto? llega hasta ahí y yo me dice rectángulo ¿cierto? de considerar esto como área de soporte ¿ya? entonces lo que yo tengo que entender esta es la parte firme del cerro esta es la que está soportando ¿cierto? la roca que está bajo esa área ¿ya? la roca que estoy soportando voy a dibujar de otro color que es esta ¿cierto? esa es la zona que estoy soportando ¿ya? que yo medí la densidad o me o me la dieron ¿ya? puede que la densidad sea conocida que se yo 2,3 toneladas de metro cúbico con eso calculo la masa que tengo que resistir lo que hay que tener claro si estoy considerando masa o peso ¿ya? son doble es peso por lo tanto debería ser la masa por G que es la aceleración de gravedad ¿ya? entonces tengo que estar seguro si los pernos me la están dando como eh la resistencia máxima de tracción debería estar dado como fuerza ¿cierto? entonces tengo que multiplicar eh esa masa por G y con eso obtengo la fuerza y eso lo divido por el número de pernos de acuerdo a su resistencia perdón eso lo divido por la resistencia que tiene cada perno en la tracción ¿cuánto puede soportar cada perno en la tracción? y eso me da el número de pernos ese S que está ahí es el espaciamiento ¿cierto? lo mismo que utilizamos en perforación de una nadura S como espaciamiento pero en este caso este S no tiene nada que ver con perforación de una nadura tiene que ver con el espaciamiento que va a ir entre perno y perno eso puede estar dado ¿cierto? por el sistema de clasificación geomecánica o me lo doy yo ¿cierto? si me dice que tengo que colocar cinco pernos voy a ¿qué es lo que voy a hacer? ¿cierto? lo que tengo que hacer es medir esta distancia esa distancia la mido ¿cierto? y me dio que tengo que colocar cinco pernos como está ahí supongamos que esa distancia mide tres metros y sé que tengo que colocar cinco pernos lo divido por cinco y eso me da el espaciamiento ¿cierto? se trabaja igual que en perforación de una nadura con la diferencia aquí estamos hablando de espaciamiento de soporte no sé tres metros dividido por cinco me da cero coma seis por lo tanto esa distancia de ese es de cero coma seis metros ¿cierto? eso es esa es toda la ciencia que hay que aplicar en este tipo de problema eso así como lo estamos viendo son pernos lechados ¿cierto? no son pernos cables el chocret creo que es el chocret bueno es una palabra compuesta palabra anglosajona inglesa y está compuesta por la mitad de la palabra concrete que es concreto y la otra palabra shock que es disparo entonces significa en el fondo hormigón proyectado ¿cierto? hormigón proyectado o mortero proyectado es una mezcla de cemento agua arena y a veces colocan áridos o sea grava o ripio o huevillo como le dicen acá en la quinta región de distinta gran orgometría transportada por presión de aire por una tubería o por una bomba ¿cierto? no necesariamente tiene que ser aire y proyectado a presión a la superficie de la ropa la idea es que el cemento quede pegado ¿cierto? por adherencia por tensión superficial a las cajas y al techo y después fragua ese cemento formando como una cáscara soportante se consigue lo siguiente ingreso de la mezcla ¿cierto? del mortero en las fracturas y grietas de la superficie de la labor eso va a ayudar a soportar ¿cierto? a que esa fractura no se siga desgarrando se forma una superficie dura compacta y viene adherida a la roca formándose un arco continuo formándose un arco continuo de chocre es concreto de alta resistencia a la compresión el concreto en general tiene alta resistencia a la compresión igual que las rocas ¿ya? entonces cuando hablamos de la resistencia a la compresión del concreto es como cuando tengo un bloque de cemento ¿cierto? y yo lo someto a compresión esta resistencia que estoy dibujando ahí es alta en el cemento y en las rocas el concreto tiene un comportamiento muy parecido al de las rocas ¿ya? la diferencia es que es no natural entonces en general las rocas y el cemento tienen muy buena resistencia a la compresión pero tienen muy poca resistencia a la tracción ¿ya? a la tracción tienen poca resistencia cuando yo lo tensión ¿ya? entonces me dice que el concreto tiene alta resistencia a la compresión estas propiedades se logran al instalarse por capas compactándose y consolidándose por la inyección que se ejerce sobre una ya instalada entonces cuando yo proyecto chocre tengo que considerar una labor ¿cierto? y la clasificación geomecánica me dice que tengo que colocar pernos, mallas y chocres entonces aquí yo voy a colocar mis pernos me quedo muy separado ahí voy a poner otro ahí y otro ahí voy a considerar la mitad de la labor nomás para que la voy a dibujar entera me coloco la malla ¿cierto? la malla se supone que queda pegada al cerro ahí pero aquí se tiende como a guatear queda pegada al cerro se tiende como a guatear pegada al cerro pegada pegada ¿ya? entonces aquí quedan las planchuras apretando la malla al cerro pero la idea es que la malla quede un poco pegada al cerro no tan guateada como está ahí ¿ya? antes de tirar el chocre entonces cuando yo tengo pernos y malla y voy a tirar chocre tengo que acondicionar la malla para chocre esa es la tarea que tengo que hacer acondicionar la malla para chocre ¿ya? esa es mi tarea ¿cómo se hace eso? voy a hacer un zoom a esa área para que veamos de mejor forma lo que se tiene que hacer entonces si esta es justo en la curva de la labor ¿ya? ahí tengo un perno ahora tengo otro perno ahora tengo otro perno otro perno la malla aquí está pegada pero acá no entonces lo que lo que yo tengo que hacer es acondicionar la malla para chocre entonces la idea es que quede cinco centímetros de malla de separación entre la malla y la roca cinco centímetros de separación entre la malla y la roca y el chocre a su vez sea capaz de cubrir la malla por otros cinco centímetros entonces ¿qué se hace? se colocan calugas calugas de cemento justamente en esta zona justamente para dar esos cinco centímetros entonces yo coloco calugas de cemento ahí que son por ejemplo aquí voy a poner dos calugas para que quede la separación imaginemos que ahí quedó justo con cinco centímetros esas calugas se hacen en el mismo terreno se hacen una especie de cubetas parecía donde se hace un hielo de latón entonces sobre una una superficie lisa yo coloco esa esa esos latones que tienen esta forma miren se mandan a hacer creo estos son latas cierto y por ejemplo aquí yo tengo otra latita y esto sigue para allá cierto y horrible vamos a hacerlo de nuevo ya entonces la idea es como les dije yo voy a hacer otra aquí y voy a hacer una ahí y esto sigue para allá cierto le llega hasta ahí después continúa acá cierto continúa acá arriba y aquí no se ve porque tengo una lata que no deja verlo pero ustedes entienden que sigue y acá se hace otra y no se ve por la lata sigue hasta ahí y aquí hay otras latas también que cruzan y así voy formando una especie de no sé si me van cachando la idea para arriba entonces mirado de arriba se ve una cosa así mirado de arriba como una cubeta de esas antiguas de hielo entonces eso va sobre una madera parecía las que se ocupan para amasar y coloco esto arriba entonces los viejos hacen ahí mismo en terreno estos estos cubos de cemento porque los cubos de cemento no los vendían no los venden en ninguna parte ellos lo hacen ahora no sé si ahora lo estarán haciendo por lo menos hasta el 2003 lo hacían en terreno 2003 fue la última vez que yo trabajé en la mina y lo hacían en terreno los cubos que les estoy hablando entonces ya entonces aquí vierten morteros sobre esto la idea es vertir morteros sobre esto como uno cuando vierte agua para hacer hielo entonces todos estos cubos quedan llenos de hielo vamos a dibujar el hielo el color el color se parece un poco al cemento ya todo esto queda lleno de cemento por vertido ya entonces esas latas lo que hacen es darle un molde cuadrado acá acá parte del cemento queda como un molde cuadrado de cemento ¿cierto? aquí también sigue para abajo hasta la otra línea hasta la otra lata y antes de que frago esto le ponen un alambre un alambre doblado un alambre así miren doblado voy a dibujarlo de otro color para que no se vea se vea distinto un alambre doblado de esta forma alambres doblados de esta forma se colocan ahí adentro ¿ya? no se quedan aquí como una huincha sobresaliente ¿me van siguiendo la idea o no? estoy explicando con manzanita ¿cómo se hace la cuestión? ¿no? entonces finalmente me va a quedar un cubo así miren un cubo así de cemento ¿ya? y esos son los cubos que me siguen para separar la malla porque tengo que dejar cinco centímetros de separación entre las cajas y el techo y la malla cinco centímetros para eso son esos cubos entonces estamos hablando de cubos de cinco por cinco por cinco y ese alambre es para sujetar el cubo a la malla ese alambre le doy unos dobleces ¿cierto? apegado a la malla para que no se caiga el cubo esa es la razón de ese alambre no hay otra razón ahí me quedaron los alambres negros pero para seguir colocándolo ¿ya? entonces después yo saco ese este molde cierto y me van a quedar puros cubos de cemento esa es una parte del acondicionamiento de la malla ahora voy a contarles la otra parte que es giltear como lo llaman los viejos giltear giltear cuando acondiciono la malla tengo que colocar esos cubos de cemento y colocar pernos hilti giltear la malla los viejos hablan aquí en Chile uno no va a comprar papel higiénico se va a comprar confort lo llama la marca entonces los pernos hilti es una marca hilti es la marca entonces por eso los viejos hablan de hiltiar hiltiar la malla por un lado estoy colocando cubos y también estoy colocando pernos hilti ¿qué es lo que es un perno hilti? voy a tratar de dibujarlo un perno hilti una cosa así miren como un gancho ¿ya? es un perno hilti y acá tiene una cabeza expansión y cuando llega al fondo esta parte se abre y se ancla al cerro ¿ya? entonces es una cosa así 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 cuando yo coloco el perno al fondo esto se hundia aquí dentro ¿cierto? y esto hace que se cargue el acero del perno a las paredes de la roca y queda agarrado anclado ¿cierto? ¿cómo lo meto? bueno aquí yo lo martillo contra el cerro ¿ya? pero esto está metido en un orificio ese orificio lo hice con un taladro rotopercutivo parecido a los que se utilizan en la casa solo que más potente taladro rotopercutivo funciona igual que como funciona el jack leg ¿cierto? o un jumbo con la diferencia que es manual y me permite hacer orificios de siete ocho centímetros los orificios que yo estoy haciendo acá son de siete a ocho centímetros de profundidad y el diámetro el diámetro debe ser de unos cinco a seis milímetros cinco a seis milímetros de diámetro ¿ya? y siete a ocho centímetros de profundidad entonces cuando tengo listo el hoyo agarro un perno hilti lo pongo ahí en la boca del orificio y lo martillo ese ancho entonces cuando tope en el fondo va a quedar anclado ¿por qué? porque queda haciendo fuerzas axiales ¿cierto? hacia el cerro que tiene una cabeza una cabeza de anclaje una cabeza de anclaje parecido a los pernos de anclaje que vimos antes ¿para qué sirve ese hilti? ¿para qué sirve ese perno hilti? para acondicionar la malla entonces aquí por aquí pasa la malla lo que hago yo es apegar ¿cierto? la malla al cerro en las partes donde no hay cubos y está muy muy separada donde está muy muy separada la malla más de cinco centímetros yo coloco un perno hilti para que lo apelle apelle la malla al cerro la idea es que queden aquí cinco centímetros ¿cuál es la idea que queden cinco centímetros? que es parte de la colocación del chocret el chocret te dice por lo menos en la mayoría de las minas tiene que quedar cinco centímetros de chocret bajo la malla y cinco centímetros sobre la malla entonces la capa final de chocret va a quedar hasta ahí ¿cierto? todo esto va a quedar cubierto con chocret todo esto va a quedar cubierto con chocret todo esto va a quedar cubierto con chocret cinco centímetros bajo la malla cinco centímetros sobre la malla esa es la idea entonces cuando yo acondiciono la malla para chocret lo que estoy haciendo es colocar cubos de cemento para dar la separación de cinco centímetros o apegar más la malla con estos pernos hilti de tal modo que queden unos cinco centímetros entre el cerro entre la roca y la malla ¿se entendió? sí, profe ya entonces ahora tengo toda la la roca el cerro ahí ¿cierto? tengo los pernos no me van a decir oiga que el perno quedó más largo ¿ya? supongamos que tengo esos pernos que colocarle yo le coloqué malla ahora coloco la malla ¿cierto? supongamos que esa malla ya quedó acondicionada ya está acondicionada ya ¿ya? los cubitos ¿cierto? cubitos que dan la separación los pernos hilti no los voy a dibujar ya pero ustedes entienden lo que hace ¿cierto? la función que cumple un perno hilti que es apegar la malla ¿cierto? al cerro entonces si hiciera los pernos hilti tendría que hacer una cosa voy a dibujarlo con verde ah no porque el verde es naranjo y ahí van a ir pernos hilti ¿ya? ahí está ahí está la malla acondicionada para choco y se me olvida lo más importante ¿cierto? es la planchuela es la planchuela ¿cierto? se supone que está sobre la malla es el perfil de la planchuela y ahora lo que tengo que hacer es proyectar chocre está lista la malla está acondicionada para chocre entonces hay un hombre que llega a condicionar la malla para chocre perdón a proyectar chocre esa es la persona ¿cierto? tiene que ser una persona con experiencia que toma un pitón así parecido a los pitones que se utilizan para los incendios él es un pitonero también lo que hace es proyectar chocre ¿ya? vamos a dibujar el chocre café está proyectando chocre así se hace la pega ¿ya? esta máquina está conectada perdón este tubo está proyectando el chocre está conectada a una máquina que se llama chocretera chocretera hay distintos tipos de chocretera hoy en día existen unas que se llaman robochot robochot que me ayudan a proyectar el hormigón de una forma más menos pesada que tomando el pitón ya el el minero no tiene que tomar ese pitón ese pitón hay que tener mucha fuerza imagínense lo que una manguera de unos diez centímetros de diámetro por donde pasa hormigón el hormigón es pesado y la proyección del hormigón genera una reacción que se opone ¿cierto? al chocre que está saliendo hacia adelante por lo tanto te empuja te empuja hay que tener alta fuerza para hacer esa pega y no una pega que se hace en cinco minutos ni diez minutos va a estar varias horas el viejo ahí chocreteando es una pega difícil aparte la polvadera que queda estoy chocreteando cemento ¿cierto? cemento con humedad pero igual siempre queda un material particulado fino ahí en el ambiente muy desagradable una pega bien difícil muy entonces existen unas máquinas que se llaman robochot ¿cierto? que son chocreteras semiautomáticas ¿ya? chocreteras semiautomáticas en donde el hombre está con con la misma con una máquina donde no tiene que tomar el pitón y lo que finalmente se ve lo que se ve finalmente es voy a tratar de dibujar la máquina lo voy a poner de lado acá normalmente va hacia lo largo la máquina ¿cierto? y lo voy a poner de lado para que ustedes vean cómo es la máquina una cosa así por aquí tiene donde entra el cemento que viene de un camión mixer ¿cierto? que llega al interior de la mina y tira el hormigón listo aquí tiene ruedas cómo se mueve el equipo ¿cierto? y tiene una parte donde se puede tirar por una camioneta para dejarlo ahí en terreno y aquí tiene brazos ¿cierto? hidráulico un brazo hidráulico con el pitón con la manguera ¿cierto? que se conecta a esta zona donde está el cemento entonces este brazo hidráulico mueve tiene movimientos así como la muñeca nuestra y este brazo hidráulico que le le da la capacidad de alargarse subir a distintas partes por ahí sale el chocleto entonces el minero no tiene que estar tomando este este pitón ¿cierto? sino que está de lejos manejando una especie de control remoto y tiene como joystick tiene dos joystick y de lejos maneja esta cuestión ¿ya? eso sería un robot shot más o menos no es tan grande como lo dibujé ahí me quedó chico el minero solamente pero es una máquina que me permite proyectar chocres sin que el minero tenga el pitón en la mano y eso hace que sea una una pega más más amigable más amigable de lo dura que es uno tiene que estar sosteniendo el pitón y puede estar a unos cinco metros más o menos de la máquina donde está chocreteando por lo tanto va a estar menos expuesto a la proyección de chocre y menos expuesto al polvo ¿cierto? ¿me entendieron la idea? sí y se consigue con el chocre bueno ya dijimos que es el ingreso de la mezcla de las fracturas se forma una superficie dura completo de alta resistencia estas propiedades se logran al instalarse por capas compactándose y consolidándose por la inyección que se ejerce una sobre la otra entonces ¿qué quiero decir con eso? si esta es la voz que tengo que chocretear ¿ya? voy a dejar solamente los pernos ustedes ya saben que va con malla con acondicionamiento de malla todo la malla ¿cierto? tiene que estar separada unos 5 centímetros hay partes que no se pueden separar la parte por ejemplo donde está la planchuela como la planchuela queda apretada ¿cierto? al cerro esa parte obviamente va a quedar con menos de 5 centímetros eso lo tienen que tener claro ¿ya? todas las demás hay que tratar todas las demás partes las que no están en la planchuela hay que tratar de dejarla a 5 centímetros para eso existen las calubas y los pernos gilte ahí debe estar pegado al cerro pegado al cerro pero como me quedo la malla así por el dibujo va a quedar como separado ¿ya? pero justo donde está la planchuela está pegado al cerro o sea la malla pegada al cerro entonces tengo que tirar chocret ahí ¿el chocret cómo se tira? se tira en capas entonces la primera capa de chocret va a partir acá tirando chocret voy tirando chocret voy tirando chocret imagínemos que en la primera capa puse 2 centímetros de chocret después viene una vez que llego acá y avance no sé 10 metros viene la segunda capa y ahí completé los 5 centímetros por decir algo avance 10 metros así de esa manera parto de caja a caja caja a caja y voy avanzando ¿cierto? un metro dos metros y se va el cemento el choque se va colocando así en forma circular suponiendo que este el muro ¿cierto? el perfil de la labor voy colocándolo así ¿ya? así el avance obviamente en el techo también aquí estoy mostrando una caja siempre de forma circular ¿ya? no sé ya yo ya yo he tirado dos capas ahí viene la tercera imaginémonos que con esa o cuarta ya completé los 5 centímetros encima la idea es completar 5 centímetros bajo y 5 centímetros encima esa es la idea como les dije de abajo hacia arriba y en forma circular esto uno lo aprende esto yo no lo enseñan esto yo no lo aprendí en la universidad esto uno lo aprende en terreno revisando los procedimientos de trabajo y cómo es la cómo se tiene que proyectar el choque entonces los viejos tienen que hacerlo de acuerdo a los procedimientos de trabajo se sabe que es la mejor forma para que quede el cemento ahí bien apegado al cerro entonces al final me va a quedar ¿qué me queda? me queda cemento ¿cierto? 5 centímetros de cemento al medio está la malla y encima 5 centímetros más de cemento me queda una especie de hormigón armado si se dan cuenta tengo cemento acero y hormigón hormigón armado entonces todo esto me queda como un marco de cemento de hormigón armado un marco de cemento de hormigón armado ¿ya? que va va a tender a sostener los esfuerzos mayores cuando esta roca tienda a a empujar va a tender a sostener ¿cierto? de mejor forma que solo la malla con los pernos esa es la idea del choque se entiende que una zona que está propensa a estallidos de roca por eso se ocupa el choque ¿no? ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ahí se ve como se es una máquina ¿sí? otra que está ahí por aquí se ingresa el mortero por acá arriba ¿cierto? por aquí se ingresa el mortero el cemento con agua puedo agregarle un acelerante de fraguado generalmente se le agrega entonces tengo cemento agua arena y acelerante de fraguado entonces con eso se forma el mortero aquí se está mezclando y en este caso están mostrando inyección neumática entonces aquí está entrando el aire y a través de una especie de pistón ¿cierto? inyecto inyecto el cemento hacia afuera por efecto Venturi ¿cierto? el tirar el aire aquí en presión aire comprimido hace que el cemento salga hacia afuera esta es la parte digamos mecánica de la bomba chocretera entonces aquí están las ruedas ¿cierto? una maquinita que hay ahí ¿cierto? en terreno también es llevada por alguna camioneta alguien tiene que llevar eso y por aquí ¿cierto? por aquí tengo la manguera la manguera ¿cierto? y me permite arrojar el chocre por ahí sale el chocre a presión aquí estaría el pitonero ¿cierto? tomando tomando ese pitón para proyectar chocre están hablando de chocre en día seca en este caso ¿ya? ahí está el principio de trabajo con energía neumática que vamos a tener aire comprimido en la mina características características la lechada es controlada por el operador o pitonero quien agrega el agua a la mezcla estamos hablando de chocre de día seca ¿por qué? porque hay zonas que son muy húmedas en la mina y no puedo tirar chocre de día húmeda que es el chocre común y corriente entonces tengo que arrojar chocre de día seca porque el chocre de día húmeda al proyectarse en paredes muy húmedas mucha agua con mucha infiltración de agua no se va a secar ¿ya? todo lo contrario se va a diluir y no va a cumplir la función por eso en esas zonas donde hay mucha humedad mucho escurrimiento de agua se ocupa chocre de día seca entonces las características la lechada es controlada por el operador o pitonero quien agrega el agua a la mezcla alta producción de polvo hay mucha producción de polvo porque es un chocre más seco es un chocre más seco ese es la el mecanismo del chocre de día húmeda ahora ahí está la misma maquinita ¿cierto? con la diferencia que esta maquinita que está acá ahí están las ruedas por decir algo ahí está mostrando solamente la máquina también es llevada por una camioneta o algo y ahí es por donde se tira el cemento hay una bomba de concreto ¿cierto? aquí pusieron una cosa que esta parte donde se echa el aditivo normalmente viene aquí mismo en la máquina yo nunca vi algo afuera de la máquina pero aquí lo dibujaron afuera entonces ¿qué es lo que tengo? un compresor de aire que me permite generar aire comprimido el aire comprimido por efecto Venturi ¿cierto? proyecta el chocre este es el chocre que está saliendo ¿cierto? del pitón ahí dice spray de hecho no es spray ¿cierto? el spray es algo más suave es como cuando estoy cuando los bomberos están apagando un incendio así mismo pero con chocre este es el pitón ¿cierto? y hacia atrás está la manguera ahí lo muestran como separado todo por un lado va el aire comprimido por el otro lado va el cemento y aquí lo que están agregando es el acelerante fraguado pero como les dije siempre yo lo he visto que el acelerante fraguado va aquí mismo en la mezcla esta parte de acá yo nunca la vi generalmente el compresor de aire no está en terreno porque uno tiene aire comprimido por redes ¿ya? la sala de máquinas donde están los compresores está lejos de la zona donde yo estoy proyectando el chocre y lo que tengo son cañerías con aire comprimido donde puedo conectar el equipo ¿ya? a la red de aire comprimido para poder proyectar chocre este es el chocre de día húmeda típico ¿cuáles son las características de este chocre? no es controlable la cantidad de agua según requerimientos de la operación ella viene lista la mezcla no es controlable la cantidad de agua según requerimientos de la operación la gracia es que tiene menos producción de polvo menos producción de polvo porque la mezcla ya viene lista ¿ya? eh igual se genera mucho polvo porque apenas sale el pitón se empieza a secar entonces igual se genera mucho polvo uno a lo lejos de no sé cuando alguien está chocreteando hay mucha luz y se ve como humo en el sector y es puro cemento ¿cierto? que está en el ambiente es muy contaminante uno tiene que estar constantemente trabajando con máscaras estas máscaras no las máscaras que utilizamos para el coir máscaras que van a pegar a la cara y que uno respira como Darth Vader ¿ya? y tiene filtros filtros para polvo y también hay unos filtros que se que se saturan y uno los va cambiando son filtros algunos son solamente para polvo fino que es el que produce silicosis y otros son para polvo y ciertos gases contaminantes ¿ya chiquillos? por hoy día lo vamos a dejar hasta acá no sé si tienen alguna pregunta alguna duda no profe no profe ninguna duda ya nos estamos viendo entonces que tenga buena tarde profe igual usted